Lo peor que le puede pasar a un gobierno es el descontrol, es el descontrol. Entonces, pues sí, yo veo que debe ser sano que se revise todo del ayuntamiento de Puebla y de todos los ayuntamientos. De todos los ayuntamientos, que se revisen las cuentas públicas, que se revisen los gastos, que se revise todo. Es lo correcto. Además, es lo que establece la ley. Y bueno, yo lamentaría mucho que se encontraran irregularidades menores, medianas o mayores. Lamentaría yo mucho. Porque el dinero que se tiene no es del servidor público ni del gobierno, es del pueblo. Es del pueblo. Y no hay que acabárselo. Hay que administrarlo correctamente. Claudia Espinosa, DSB Noticias. Y no hay que hacer las cuentas. Y no hay que hacerlas. Y no hay que hacerlas. Y no hay que hacerlas.